Eran las 9 de la noche del lunes cuando hombres fuertemente armados llegaron hasta la vivienda del líder comunitario Edis Kerr en Villanueva, hacia parte del Consejo Comunitario La Larga, Tumarado, en Río Sucio, Chocó. Recibimos la triste noticia que en la comunidad de Villanueva, en las horas de la noche, fue asesinado el líder comunitario Edis Kerr. Llegaron hombres fuertemente armados hasta su vivienda y procedieron efectivamente a quitarle la vida. La información que nos han podido suministrar es que se trata de un grupo fuertemente armados, pero hasta el momento las investigaciones no han precisado qué grupos al margen las investigaciones arrojarán y en el primer momento que tengamos esa información la daremos a conocer a la opinión pública. Pablo López, representante del Consejo Comunitario de La Larga, Tumarado, con chaleco antibalas, habló de la preocupación que existía porque su compañero, que era reclamante de tierras, junto con su esposa, no tenían protección. Asesinando a un miembro de la comunidad de Villanueva. Esto fue algo muy horrible para esta familia y no solamente para esta familia, sino para las comunidades que hacen parte del colectivo. Este señor se llama Addis Caret, la esposa es reclamante de tierras colectivas. Son familias víctimas del conflicto y han retornado a la comunidad sin acompañamiento del gobierno. Desde la red de paz rechazaron los asesinatos de líderes y lideresas del país y aseguran que este es un flagelo sistemático. Que busca acabar con las organizaciones sociales en el territorio. Lo que ocurre en el Chocó es muy lamentable. Tratan de debilitar los consejos comunitarios. Tratan de imponer a la fuerza una política económica y legal, pero también legal, con los cuales las comunidades no están de acuerdo. Por eso nuestro rechazo y nuestro acompañamiento también a las organizaciones, a los consejos comunitarios del Chocó. Que sigan fortaleciéndose y que sigan avanzando en la construcción de la paz, en ese compromiso que han demostrado con la erradicación y la sustitución manual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito. Así que hacemos nuevamente un llamado al Estado colombiano, al gobierno del Chocó, a los gobiernos municipales, para unir esfuerzos a defender los líderes y lideresas y a acompañar a las organizaciones comunitarias. En lo que va del año, cinco líderes han sido asesinados en el departamento del Chocó y hay otro centenar en condición de amenaza. Usted sabe que la parte norte del departamento del Chocó es donde mayor liderazgo efectivamente y más histórico se ha venido desarrollando por parte de sus comunidades y entonces los consejos comunitarios quieren respuestas en ese sentido. Invitamos a las instituciones competentes a que nos garanticen la seguridad y la tranquilidad al interior del Consejo Comunitario de Alarca y Tumarado. Aunque las autoridades ya tienen conocimiento de este vil asesinato, aún no se ha podido realizar el proceso de inspección y levantamiento del cadáver.